¿Qué tal? Buenas noches. Como estaba previsto, este último sábado de febrero ha transcurrido con más nubes que claros en toda Andalucía y con temperaturas bastante agradables. La nota desapacible ha vuelto a ponerla el viento de levante en la costa. Sin embargo, las rachas más intensas no han superado los 70 kilómetros por hora de Granada, capital. Abundante nubosidad, como decimos hoy, en el sur de la península. La responsable, una dana o embolsamiento de aire frío en altura que se formó ayer entre el norte de Canarias y el Golfo de Cádiz. A esto hay que sumar la humedad que arrastran los vientos de levante tras su paso por el Mediterráneo. En lo que a temperaturas se refiere, la de hoy ha sido una jornada muy confortable. Las máximas han rozado los 20 grados en los puntos más templados, entre los que se encuentran Málaga, Rincón de la Victoria, Moguer, Roquetas de Mar y Morón de la Frontera. Mañana domingo celebraremos el Día de Andalucía con un ambiente todavía bastante nuboso, sobre todo en el sur de la región, con algunas precipitaciones débiles que serán más probables e intensas en el área del Estrecho y en las comarcas del sudeste. Habrá que tener en cuenta también la entrada de Calima, ese polvo en suspensión. Las temperaturas nocturnas se van a mantener sin cambios, las diurnas subirán ligeramente, así que las mínimas se moverán entre los 4 y los 13 grados, las máximas alcanzarán los 20 en distintos puntos, llegando hasta los 22 en Sevilla. Irán soplando con mucha fuerza en las costas de Cádiz, de Granada y de Almería. En este último caso, martes, cielos nubosos, sin descartar chubascos débiles y ocasionales en la vertiente mediterránea. Brumas, calima y temperaturas más o menos estacionarias. Eso sí, en el momento es todo. Les dejo ahora con los reporteros. Que pasen una buena noche y hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Llueve sobremojado en muchos puntos de Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, que a esta hora de la noche recoge ya importantes cantidades de agua. Mañana domingo nos espera otro capítulo intenso de lluvias. En este caso afectarán sobre todo a las comarcas más orientales de la región. Durante buena parte del día ha estado lloviendo en la localidad gaditana de Rota, Precipsat. La borrasca que nos acompaña este fin de semana sigue girando sobre el Golfo de Cádiz. En las próximas horas irá avanzando hacia la costa mediterránea. Lluvias cada vez son más irregulares. Con el paso de las horas se van expandiendo de sur a norte de la región, perdiendo intensidad en su recorrido. En el sur de Cádiz, como decimos, se han registrado las precipitaciones más abundantes. Precipitaciones que a esta hora de la noche suman ya 54 litros por metro cuadrado en Tarifa, 41 en Bejer de la Frontera, 31 en Barbate, 28 en San Roque y 18 en Medina Sidonia. Los vientos ofrecerán novedades. Girarán a componente oeste solo en la costa almeriense. Se mantendrán del nordeste. Las temperaturas van a experimentar ligerísimos cambios, así que las mínimas se moverán entre los 7 y los 13 grados en Occidental, en una jornada que comenzará con brumas y nieblas. Las temperaturas bajarán ligeramente tanto de día como de noche y los vientos seguirán igual, soplando moderados de componente oeste, salvo en la costa almeriense, donde serán flojos y variables. El tiempo se mostrará más estable, tranquilo y soleado en toda Andalucía. De momento tenemos por delante un par de jornadas o tres de paraguas abiertos, como en esta imagen que nos envía Antonio Ramírez desde Conil de la Frontera, en Cádiz. Por el momento es todo. Se quedan ahora con los reporteros. Que pasen una buena noche y hasta mañana.